Quiero aclarar que el último gol metido en los 90 de un partido Uruguay-Francia fue Luis XIV, era técnico de Francia. Sí, aproximadamente. Yo quiero decir algo que solamente tres o cuatro compañeros periodistas se animaron a denunciar. Esto no era el combinado francés. Era una serie de jugadores afrodescendientes. Solamente Gorsi, Damiano Lárez Garrón, Bardanca y muy pocos valientes. ¿Bardanca también? También, todos. Todos recalcaban que eran franceses, pero la resistencia de estos hercúleos sobre dos metros era afrodescendiente. Porque Molar no tiene nada que ver que hayan nacido en Francia, que tengan los papeles, que sean todos legales. Padres franceses, no tiene nada que ver. Claramente allí, 100 años antes o 50 años antes, habían nacido en otro continente en el que están más formados, con mayor masa muscular. Exacto, exacto. Estuvo bien en denunciar esta palabra. Ya lo hemos ganado a jugadores de 45 años en el partido anterior. Exacto, la FIFA debería haber descalificado. Claro, claro. Pero no importa. Yo quiero decir una cosa, porque usted va a empezar a decir una cosa. Yo estoy podrido, estoy cansado. Estoy cansado de las paparruchadas de este payaso, de Canal 12 que quiere parodiar. A mí particularmente, pero sobre todo a este panel. No sé si ustedes pudieron ver la transmisión de Canal 12 el otro día del partido Uruguay-Francia. Yo veo todo por BTB. Usted también puede hacerlo comprando el abono mensual. Gracias, Paco, por daros siempre todas las cosas que no. En BTB2 estuvo. Yo quiero denunciar a este señor José Carlos Salores. A mí que me disculpe, ¿no? Pero está bien que yo haga algunos jueguitos de palabras. Pero llevarlo hasta el extremo, a la exageración, como ha hecho él. Una caricatura sucia. Una caricatura mía en todo momento, con una clara falta de respeto. Con colita para la raya, colita para atrás y esto y lo otro. Haciendo juegos de palabras todo el tiempo. Me parece que es una estupidez y que tenemos que hacer algo. Sí, no, no se puede. Yo quiero denunciar a un tarado de este canal. Es para. ¿Cómo? Es más, de este programa que en realidad compartimos. Martín Otegi, de redes sociales. Un idiota. No, ese sí es un tarado. Un taradito que el programa de la semana pasada, porque a veces lo miro, lo engancho, porque no hay nada para ver y esto es un poco menos espantoso, dijo que Uruguay perdía. ¿Cómo fue? Vamos a verlo. Hay evidencia de este tarado de lo que dijo el viernes. Por favor. Nosotros lo vamos, volvemos el lunes. Volvemos el lunes. Cuando Uruguay ya haya obtenido ese meritorio segundo puesto en el Mundial Sub-20. No, no, no. Uruguay campeón. Bueno, vemos el lunes. Esto es lo que le hace mal al fútbol a Uruguay. Estos apatrias. Estos imbéciles. Ese barbudo. Ese sucio, desagradable. ¿Verdad? Ni cambié en la palabra meritorio. Dijo meritorio segundo puesto y fue un meritorio. Sí, pero yo... No, segundo puesto no es meritorio. Segundo puesto no es meritorio. Estarado. Denúncelo, Ricardito, porque dinamitó el partido. Sí, sí. Ya tengo un montón de documentos que voy a mandar de que él estaba robando con libros hace casi 10 años y nunca fue gracioso. Eso es verdad. Yo creo que el Uruguay, así como está, está divino. Pero no da para más, ¿no? No. Es que yo pillo campeonato. ¿Qué le pasa a los pibes? ¿No saben patear penales? Sí. Y peor de todo, ¿por qué el diente López no panteó el penal? Pero no solo no panteó el penal. Tuvo como cuatro jugadas. Frente al arco. No la pasó. La tiró cinco metros afuera. Yo no sé qué le pasa al pibe. Los millones se les marearon y se les metieron a la cabeza. En 19 años. Eso no puede ser. Es común que a veces se la coman, como dice, se nos pasen la pelota. Y bueno, ¿qué no se la coman? En los 19 años, no todavía no saben lo que quieren. Es más común, son inexperientes. Hay que perdonarlos. Vamos experimentando. No hay que tener tanta presión como los mayores. No, no, pero discúlpeme. Pero yo le pido un... ¿Cuánto cobra? 500.000 euros por medio. Yo le pido entonces que rinda. No me interesa. Yo le pido que rinda. Sí, le tienen que importar. Le tienen que importar. A mí el diente López, si me lo traés acá, y me lo ponés acá al lado, yo lo fajo. Yo lo fajo. Lo fajo. Y le digo, sos un inútil, no servís para nada. Porque si yo estuviera acá... Estupendo, diente López. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Usted no veía las películas de Méliès? Es lo mismo, Franklin. Por favor. Yo quiero decir, este gurí más rápido todavía que la cancha, se apareció en la nada, y además veníamos justo hablando muy bien de él, un jugador. Sí, sí, habrá un jugadorazo espléndido. Nos gusta ese domínio de balón. ¿Por qué te dice, diente? Porque ahí... En la cancha... Son 11 contra 1. En la cancha son 11 contra 1. Me gusta porque, a diferencia de muchos de otros jugadores de fútbol, vos hablás como más armadita, la frase, más suelto, ¿no? Exacto. Diente... Un fenómeno, un fenómeno. Lo dijimos todos. Sí, sí, sí. Que se la rompió, balón de plata, ¿no? Fue balón de plata. ¿Qué sentís vos cuando saliste a la calle, no? Con tu tierna edad, todavía estás tierno, todavía los glúteos, todo está tierno, los músculos, toda la conformación tuya está... Pero, ¿qué sentís cuando salís a la calle y te enfrentás, por ejemplo, al almacenero y te mirás con esa cara de odio y decir, hijo de una gran 7, ¿por qué no trajiste la copa? O sea, ¿se puede con esa presión? Sí. Sí. Muy bien. Sí, se puede. Yo puedo decir que no estoy 100% seguro que sea el diente López, sin embargo voy a respetar porque creo que el pollo hace un gran trabajo y es capaz de traerlo antes de que... No estoy 100% seguro. Exactamente lo que dijo recién. Claramente te acabo de decir que sos un atrevido. Sí, aparte, yo no me banco esto, que cuando Uruguay estaba por llegar a la final todo el mundo, que el diente, que el diente, ahora que perdió, decís, no sé si es el famoso diente, ahora, ahora no es la figura, hace una semana estabas hablando maravilla de los dientes, fue precipitada. Ahora, me salió un segundo. Fue precipitada en la aparición. Si hubiese escuchado las cosas que estaba diciendo antes, no sé si estaría acá. ¡Pero es el problema! ¡Pero es el problema! ¡Pero es el problema! ¡Pero es el problema de tu uso de clase! ¡Pero es el problema de tu uso de clase! ¡Pero es el problema de tu uso de clase! ¡Pero es el problema de tu uso de clase! Además, nosotros estábamos poniendo... Poniendo los mangos por la ortodoncia del diente López antes de que lo contratara nadie, porque ahora es muy fácil decir, hacerme la boca a este pibe, es muy fácil decir, pero nosotros apostamos por él cuando tenía 12, 13 años, ¿eh? ¿Quién es el número uno de este país, diente? ¡Paco Casals! ¡Pero es el futuro de este güey! ¡Paco, disculpenme! Me parece que este no es de Paco, ¿no? Es de otro que es igualmente poderoso o más. ¿Quién quisiera que manejara tu carrera a partir de ahora? ¡Paco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un humor cerebral! ¡Es un humor cerebral! ¡Mirá! Tenemos una empresita, te llevamos unos meses a Europa, te escondemos en un container, cuando se resciende el contrato y cuando volvés ya podés empezar a triunfar. ¿Te gustaría? No, otra cosa, por ejemplo... Sí, te gustaría, ¿no? ¡Sí! Otra cosa vamos a preguntarle. Porcentaje, ¿no? Sale el pase ahora, pasó de la Roma a la Odinesia, hay que aclararlo en el porcentaje del pase. ¿Qué hizo? El porcentaje, no. Quiero decir, a usted le dan un 15% de ese pase. ¿Qué hace? ¿Se lo queda a usted o mejor se lo deja a los contratistas para que puedan colocarlo mejor en el futuro? ¿Se lo queda a usted o no? ¡Mmm! ¡No! ¡Muy bien! Se lo da el contratista para seguir mejorando. Se lo da el contratista. Bueno, excelente. ¿Es difícil a tu edad hacer la concentración hasta tantos días inféminas? ¡Mmm! ¡No! ¿Cómo? ¡No! Es difícil, no. ¿Cuándo le salió a la gente de Fellini? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Hay que... Un poco más de permisividad tendría que haber, ¿no? No, es más fácil. ¡Muy bien! Es que es mucho más fácil así. Es mucho más fácil. Es más fácil así que de la otra manera que es estando en una concentración el hombre sabe de lo que habla, sabe de lo que es salir de la noche, de lo que nosotros sabemos, lo tenemos clarísimo. Un jugador rinde mucho más si pudo demostrar lo que hay que demostrar la noche anterior, ¿no? ¿Verdad? Diente, estás en tu pleno desarrollo así que ahora él te va a hacer un pequeño chivo de esta empresa que es Toxic. Es verdad. Porque recuerdan ustedes los productos Toxic. Seguimos con los productos Toxic y hago tiempo mientras busco donde tengo en el guion esto. Bien. Aquí, aquí, aquí. Por ejemplo... Muchas gracias, Molar. Por ejemplo, ¿qué estás esperando? Y se lo digo a la mamá y al papá de Diente López. ¿Qué estás esperando para crecer como el más grande? ¿Querés que tus hijos crezcan grandes y fuertes? Ahí está. Que coman solo el pan lacteado Toxic. Ahí lo tenemos. Pan lacteado Toxic para crecer fuerte y grande. ¿Eh? ¿Pero qué hace la nata ahí en esa foto? No es la nata. No es la nata. Es un... Bueno, es lo mejor encontré Google y páginas. Así que... Diente, Diente, un placer que hayas estado acá, Botija. Te auguro un futuro muy lindo. Si sea... Bajo Francisco... No dejes los estudios. Y ahora... Ahora, lo que yo pregunto es... ¿Por qué corre el igual el gol no tiene la mudita acá abajo haciendo la seña? Esa muchacha, Beatriz, que yo siempre dije que era la mejor, no tiene nada que ver con que su hijo haya recibido ahora un pase multimillonario para el Manchester United. No tiene nada que ver que sea. El fútbol también por señas se podría tener acá, Beatriz. Bajá la cámara, chamón. Si estoy... Las señas ahí y ella podría estar acá y nosotros podíamos contenerla. Pero podría invitar a cenar después de cada luna. Exacto. La plata en este momento la tiene. El resultado de la pregunta, entonces, habíamos preguntado qué había que hacer cuando la selección uruguaya fuera por la Rambla hasta el año 18 de julio. ¿Ya? Sí. Sí. 72%. No. 72%. Estuvo pareja la votación. Estuvo pareja. Estuvo bien. Seguramente cambió la votación cuando apareció. Seguís soñando así porque tus sueños le hacen... Muy bien. Tus sueños súbidos le hacen muy bien al país. Tus sueños, sueños son... Vamos arriba. Pero en este programa se hace bien. A ver, a ver. ¡Eh, Gure! Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau. Chau.